Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la va a ensiriar, le parto el corazón. Viva México, viva México, cruciera bendita de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva México. Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente, y nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, y siempre estoy dispuesto, si México no quiere, que tenga que pelear. Viva México, mi vida se la ofrezco, y el calor me la ha dado, y como buen soldado, yo se la quiero dar. Viva México, viva México, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. ¡Sí, señor!